Buenos días, les presento un proyecto de una tienda o de un pequeño negocio, en este caso es una tienda de niños chicos, para ello yo estoy trabajando en la carpeta compartida, esto quiere decir que todos los programas de esta aplicación que se conecten a la misma carpeta compartida dentro del mismo router tendrán acceso a este mismo programa, estarán comunicadas y podrán trabajar en parque. para ello tenemos aquí la carpeta compartida y esas son las tablas a las que nos estamos conectando, bien, como siempre lo hago los artículos los tengo yo ya creados, pero no obstante aquí podemos crear algunos más, podemos crear artículos, esto no se puede repetir, si ponemos el artículo red, por ejemplo aquí ponemos sandalita, color rojo, precio de compra 12 euros, precio de venta 15, y la existencia si el programa lo ponen cuando la tienda esté en funcionamiento y tiene la existencia, pues la ponen aquí la existencia que quieran, yo como estoy empezando de cero, pues no lo voy a poner nada, y esto si le damos a crear, ya existe el artículo red, quiere decir que ese campo no se puede duplicar, tendríamos que ponerle el 5, y ahora crearíamos el artículo 5, esto, modificar, si yo indico aquí el artículo 3, si en vez de poner zapatitos, le pongo zapatos, por ejemplo, simplemente, si yo modifico, aquí me pondría zapatos, aquí podemos modificar, si por ejemplo los zapatos no son, si este artículo va a ver, por ejemplo, no es rosa, y es amarillo, por ejemplo, pues modificamos el artículo y le ponemos amarillo, aquí podemos modificar, por ejemplo, los precios, si en vez de ser 1,23, por ejemplo, si en vez de ser 1,23, fuera 1,34, pues lo mismo, el precio se puede modificar aquí, y se van cambiando aquí los precios, y todo lo que necesite cambiar aquí, bien, ahora, empezamos, vamos a explicar un poco la, esto es el directorio de las preferencias, esto es el directorio de la aplicación, esto es el directorio de la aplicación compartida, si aquí no escriben ustedes nada, el programa trabaja en un ordenador simplemente, no busca la carpeta compartida, sino la propia del sistema, el programa, nombre de la empresa, tienda de niños, aquí pueden escribir ustedes, lo que quieran, y esto que escriban aquí, es lo que les va a salir, los documentos, y aquí en el indicador este de aquí arriba, en el texto este, aquí pueden ustedes poner, niños de niña, y de niña, por ejemplo, esto, lo escriben ustedes, y es el cabecero de todos los documentos, creación del logo, aquí pueden ustedes crear el logo, que quieran, yo lo tengo creado aquí, este mismo, este mismo, por ejemplo, y aquí ponen ustedes la escala del ancho, el alto, y la localización a la izquierda y arriba del logo, para centrarlo donde vosotros necesiten, aquí el IVA, aquí el número de factura, yo le voy a poner el 1, para empezar, estas son las pruebas que yo he hecho, empezaríamos por el 1, texto de factura, aquí, sería, lo que escriban ustedes aquí, aquí, sería, el cabecero de la factura, en este caso, yo le he puesto 2017, y una barrita ahí, que es paseadora, que no se ve, porque es muy chico el texto, pero bueno, igual, eso se ve ahí, una barrita, lo que escriban aquí, es lo que va a salir la factura, la factura, el nombre de la factura sería, esto, más el número de factura, lo que escriban aquí, más el número de factura, y aquí sería lo mismo, el abono sería, esto, más lo que escriban aquí, sería, la identificación del abono, ¿vale? bien, y esto ya, es todo por aquí, esto no tiene más, más ciencia, ahora, el tema de la facturación, aquí, tenemos los artículos, ¿eh? el pantaloncito, 2, y así, todo, vamos a empezar con el 1, compras, ventas, esto, 0, 0, 0, 0, no hemos comprado nada, vamos a hacer una compra, 10 pantaloncitos, y yo hago 10 pantaloncitos, los compro, ¿vale? me sale aquí una compra, de 10 pantaloncitos, a 10 euros, 100 euros, ¿vale? y ya tendría, 10 comprado, y en el almacén tendría 10, los 100 euros que me he gastado, y los 100 euros que estoy perdiendo, porque tengo la mercancía aquí en el almacén, ahora vamos a comprar, en el artículo 2, vamos a comprar, 15, por ejemplo, 15 camisitas vamos a comprar, aquí está el artículo 2, ¿ven? 15 camisitas, y está el 15, 15, y estamos perdiendo 120, porque lo tenemos en el almacén, y 120 de ellos, en el artículo 3, vamos a comprar, 8, por decir algo, ¿eh? entonces aquí tendríamos lo mismo, el artículo 3, compramos 8, ¿eh? a 20 euros, a precio de compra 20, la fecha que vamos a comprar, el color y el artículo, la referencia del artículo, aquí tendríamos los 8 en el almacén, ahora, vamos a hacer una venta, por ejemplo, el artículo 1, ¿vale? vamos a hacer una venta, para ello tendríamos que poner, el tema de la facturación, la factura se la vamos a vender, a María, o a Luis, me ha dicho, salazar, domicilio, calle, nueva de arriba, archidona, 29, 300, aquí escriben ustedes, lo que les dé la gama, DN, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, y la letra, P, por decir algo, ¿eh? aquí vamos a hacer una factura, entonces, la venta, aquí tenemos, el artículo 1, tenemos 10 y 10, vamos a vender 5, para que se vea la cuenta fácil, si yo vendo 5, la venta tiene que ser 5, el almacén debería de ser 5, y aquí su correspondiente, cálculo, vamos, vamos a vender 5, ¿eh? aquí tenemos 5, 5 del almacén, 100, 75, y nos quedaría un beneficio, una pérdida de momento de 25, aunque tenemos 5 existencias en el almacén, y aquí tenemos las 5 pantaloncitos blancos, de Faita, con un precio de 75, ¿eh? ese es el almacén con un precio de 15, que son 75, más su IVA correspondiente, y el total de la factura, ¿vale? entonces, ahora vamos a venderle a esta mujer también, o a esta, vamos a vender el artículo 2, ¿eh? tenemos 15, le vamos a vender 8, por ejemplo, 8, ¿eh? aquí, 8 camisitas, ya la venta es 8, ¿eh? en el almacén tendríamos 7, las pérdidas serían 24, porque tenemos 7 vendidos, y demás, ¿vale? bien, ahora vamos, vamos a hacer esta factura, esta factura, para hacerla, la damos aquí, facturar documentos, y aquí lo tenemos, esto ha salido un poco grande, pero bueno, esto se puede ajustar con los parámetros, este es el número de factura, que llevaríamos, que es la que teníamos antes, puesta, este de aquí, nombre, Luis, calle Nuevo Arriba, 29, 300, total, total, factura, base imponible, tal, 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 vale, esta factura, ya está hecha, ¿eh? ahora vamos a hacer, limpiamos, la tabla, y vamos a hacer, un abono, del artículo, 1, ¿eh? que tenemos 10, 5 y 5, teníamos esto, ahora viene la mujer, y resulta que de estos 5, nos devuelve 3, ¿eh? pues entonces tendríamos que hacer, un abono, aquí, 3, ¿eh? y le damos aquí, ¿ven? aquí hemos hecho el abono, de 3 pantaloncitos, y tal, ahora ya, las ventas, hemos vendido 2, y el almacén, tendría 8, antes teníamos 5, menos 3 que hemos devuelto, son, eh, 8, y las ventas, cuando nos han devuelto 3, pues habíamos vendido 2, aquí tendríamos los gastos correspondientes, y las pérdidas, y demás, y el abono este, que hay aquí, tendríamos que hacérselo ahora a la mujer, con los números facturas, o sea, ahora cuando pongamos abono, aquí será, número de abono, 2017, 3, ¿eh? vamos a crear documentos, ¿ven? abono, 2017, 3, aquí, con sus números negativos, ¿eh? por esto cae un abono, menos 3, abono, ta, 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 de esto, también podríamos hacer, un albarán, vamos a hacer, este mismo, este mismo, bueno, este vamos a limpiar, y vamos a hacer, otro, otro, el artículo 3, por ejemplo, el artículo 3, que no lo hemos vendido, ni lo hemos comprado, pero bueno, para seguir otro abono, por ejemplo, u otra historia, este por ejemplo, ahora nos van a abonar, uno, nos abona, uno, entonces, ya sería, el almacén, tendría 8, y las ventas serían, 9, vamos, o sea, 7, hemos vendido una menos, 7, y almacén, 8, ¿ven? y aquí tenemos el abono, este abono, lo vamos a crear también, ¿ven? aquí está la boda, y también podemos hacer un albarán, por ejemplo, del artículo 1, limpiamos la tabla, ¿ven? y hacemos una venta, como albarán, vamos a vender, 4, tenemos 10, en el almacén, 4, o sea, en el almacén, 8, y 20, 2, vamos a hacer un albarán, ¿ven? aquí tenemos, un, un, un albarán, ¿ven? se subió 4, el almacén ha bajado 4, ¿vale? y ahora bajamos el albarán, aquí, y aquí haríamos un albarán, aquí está, ahora cuando pongáis, esto es más chiquitito, pues ya, se ajustaría, y aquí solo ven, lo que es el pago, no tiene impuestos, ni tiene nada, simplemente, un albarán, ¿vale? bien, hasta aquí, está todo claro, esto, ahora cuando aquí tiene otra función, por ejemplo, este, cambio, por ejemplo, si es 72, si nos entregan 100 euros, si nos entregan 100 euros, ¿vale? uff, tiene un problema, bueno, le he puesto, de este malamente, bueno, pero, este video va a ser la ayuda, ahora cuando, cuando termine el video, le acuerdo que en YouTube, voy a pegar aquí, el link de la ayuda, y este video, va a ser el de, el de la ayuda, ahora lo arreglaré esto, porque lo he puesto, lo he puesto, no sé, me habré equivocado, aquí, lo que sea, y no va, pero bueno, lo que la idea se ve, son 100 euros, y no tenemos, y la tenemos que devolver al cliente 40, dependiendo de lo que vaya entrando aquí, si es albarán, si es factura, ¿eh? porque son 100 menos 60, si es albarán, pero si es factura, ¿vale? tendríamos que devolverle 27,4, ¿vale? eso sí es factura, eso sí es factura, a ver, si no falla, solo falla con ese, mire, solo falla con el albarán, bueno, igual, bien, ahí con el albarán, solo falla, bueno, ahora lo arreglaré, como este va a ser el video de la ayuda, pues ahora, antes de hacer el ejecutable, lo arreglo, si es factura, tendríamos que descontarle así, en esta cantidad, y si es albarán, le descontaríamos esta, ¿vale? y si es abono, pues también tendríamos que descontarle la misma, esta, preferida con su impuesto, ¿vale? bien, esto ya se cierra aquí, ¿qué más cositas? aquí limpiamos, la tabla, también podemos eliminar la selección desde aquí, facturar documento, cambio, e imprimir, y nosotros hacemos, por ejemplo, aquí hay una venta de 4, vamos a hacer otra venta de 4, ¿vale? ya queda el almacén en cero, y hemos vendido las 10 que había, esto, para imprimirlo, ahora lo cerrará, y lo variamos aquí, aquí, ¿ves? este albarán, sería, suprimirlo, vamos a quitarlo, por eso no lo vamos a imprimir, y ya está, en un principio, el tema de la facturación, ya está, explicado, ahora vamos a dar un paseo, por estas funciones, el directorio, aquí tendríamos, lo que hemos creado, los documentos que hemos creado, aquí tendríamos los artículos terminados, que no está, porque no está configurado, ahora lo configuraremos, crear artículos, que ya lo hemos visto, lo que es, esto es muy importante, si yo he puesto aquí, un artículo, y ahora, cierro esto, está el artículo aquí, si yo cierro aquí, esto se desaparecerá, esto no lo vamos a estar haciendo todos los días, pero bueno, si lo hacemos, tampoco pasa nada, ¿y por qué desaparece? porque cuando yo cierro esta tabla, cuando yo cierro esta tabla, al estar comunicado, aquí, lo que hace es que le pasa, ¿dónde está? las modificaciones que hagamos aquí, las pones en la carpeta compartida, y automáticamente, actualiza todo, eso quiere decir, que en el momento que actualice, ya esto, se pone a cero, eso pasa, cuando cerramos esto, y estamos conectados, a la carpeta compartida, si no estamos conectados, a la carpeta compartida, no pasa, ¿vale? bien, seguimos, artículo, guardar artículo actual, ¿qué quiere decir guardar artículo actual? pues supongamos que la campaña termina, si la campaña termina, por ejemplo, el artículo, 2, ¿eh? o el artículo 3, el que quieran ustedes, vamos a poner el 2, ya termina la campaña, y lo que quieran es quitarlo de en medio, bueno, pues entonces lo dan aquí, aquí, y lo guarda en un archivo Excel, para que la campaña, el año que viene, si no necesitan este artículo, pues se queda guardado, y el artículo está, aquí, ¿ven? la existencia, el código del artículo, la tal, 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 todas las detalles de ese artículo, están aquí, y ahora ya, aquí, no está el artículo 2, ¿lo ven? ¿dónde está el artículo 2? pues el artículo 2 está, en artículos terminados, aquí está, la carpeta C, la unidad C, artículos terminados, o sea, aquí en el directorio de la aplicación, tenemos una nueva carpeta, artículos terminados, que es camisita, ahora vamos a eliminar, el artículo 1 también, por ejemplo, vamos a eliminar, el artículo 1, ¿ven? aquí, y nos lo guarda en un archivo Excel, bueno, esto lo que pasa es que no se ha cerrado, el pantaloncito está bloqueado, para modificar, el solo lectura, bueno, bueno, aquí está, ¿ven? ¿dónde está guardado el pantaloncito? vale, aquí, aquí, el artículo, ¿estamos? bien, vamos, ya, el artículo 1, tampoco está, ¿lo ven? ya, aunque yo, aunque yo, me conecte, aquí otra vez, ¿ven? ya no está el artículo 1, ya no está, ahora, si yo quiero recuperar, un artículo, tendría que buscar, la carpeta aquí, ¿ven? este, ¿ven? ya tendríamos recuperado, el 2, ahora vamos a recuperar el 1, el 1 no está, vamos a recuperar el 1, vamos, el 1, ¿ven? aquí está, ahora, por ejemplo, el 3, el 3, solo tiene, una línea, ¿vale? vamos a, esto crea un archivo Excel, y lo quita del sistema, ¿ven? solo una línea, el 3, el artículo 3, aquí, ¿lo ven? tienda de niños, y tal, y tal, y tal, ¿vale? ya el 3 no está, ahora lo vamos a recuperar, tera, zapatito, aquí te lo muestra, ciclo 3, ¿vale? entonces, se trata de, si queremos nosotros eliminar, una, una, por ejemplo, cuando termina la temporada, seleccionamos, el que queramos eliminar, el 2, o el 1, el 1 que tiene, 5 líneas, ¿vale? y ahora venimos aquí, le decimos, guardar artículo, nos crea, el Excel, ya existe el archivo, vale, ya existe, claro está, si bueno, correctamente, ven, aquí está, el archivo 1, ¿vale? ahora lo cerramos, ya aquí no está, ¿que queremos eliminar, el archivo 2? pues lo mismo, regalamos el archivo 2, repito otra vez, para que lo vean bien, guardar, esta operación, tal, ya existe, el desea reemplazar al existente, si, desea verlo, si, este es, el 2, ¿vale? ahora lo recuperamos, el 2 y el 1, ya no están, ahora lo recuperamos, recuperar el archivo, el, artículo 2, vale, y ahora vamos a recuperar, el 1, a ver, el 3, ¿cuál era? el 3 era zapatito, vale, entonces, vamos a recuperar, este era el 3, pantalonchito, que era el 1, me parece, vamos, aquí, tenemos el 1, ¿vale? esto es lo que hace, esta función, aquí, consulta la estadística, lo que hace, es que nos dice, las compras, las ventas, y el beneficio, que estamos teniendo, en cada, en cada, artículo, esto lo pueden graficar, si quieren, ¿vale? aquí tendríamos, las compras, las ventas, y los beneficios, de los artículos, artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, artículo 5, ¿vale? esto serían, los beneficios, de, de los artículos, que tengan en la tienda, también lo pueden ver, entre dimensiones, si quieren, pero vamos, esos ya son detalles, que yo les he puesto, pero esto no se ve muy bien, porque se quedan, algunos detrás, y lo suyo, es verlo, ¿eh? lo suyo, es verlo así, así, y el 4 y el 5, como no lo hemos utilizado, pues no, indica nada, esto, si ponemos aquí, podemos pegar un pantallazo, foto, y la damos aquí, pues en el escritorio, nos pega un pantallazo, esto se oculta, aquí en ocultar, y en el escritorio, foto, a ver si lo abro, esto que tarda mucho, vamos a abrirlo con esto, esto que tarda menos, esto que tarda menos, ven, el pantallazo que hemos pegado, está aquí, ¿vale? bien, ahí, más cositas, seguimos, facturación, esto ya lo hemos visto, ahora el tema de la facturación, modificar la relación, esto es, si vosotros rellenarán aquí, en vez de poner pantaloncito, pues aquí lo pueden cambiar, ponen pantalón, pantalón simplemente, modifica la relación, ¿vale? aquí, aquí le ponemos otro de pantaloncito, y podemos modificar, la tabla, ¿vale? lo que no recomiendo, es modificar estos datos, los datos de, de la facturación, no modificarlo mucho, porque si no, falseará la contabilidad, es lo mismo, que decir, vamos a eliminar cualquier fila, si eliminamos la fila que sea, pues entonces ya no estamos haciendo nada, porque ya estaríamos haciendo, una equivocación aquí, en la fecha, y ya no coincidirían los gastos, con las compras, y lo, y lo, y lo, y lo descompensaríamos todo, yo lo he dejado puesto, porque algún negocio, necesitara por algo, dejarlo, y si no, pues lo mejor, es no tocar, la eliminar, ni la última fila, ni cualquier fila, porque descompensaríamos la tabla, ¿vale? actualizar, actualizar todo, actualizar todo, y conectarte a la tabla, de nuevo, ¿vale? eso ya lo tenemos más que claro, actualizar el programa, si yo les doy, la actualización, la pegan ustedes en el escritorio, y cuando la pegan ustedes en el escritorio, si le dan aquí, ¿ven? el programa se cerrará, y reiniciará, después de un momento, ¿ven? haría esto, pero como no lo tenemos, pues no encuentra actualización, y no se puede, y no funciona, vamos a abrir el vídeo, a ver, bueno, aquí ya le ha abierto la actualización, no es necesario, porque ya le ha abierto la actualización, así, ya le ha abierto la actualización, en el programa, actualizar todos los artículos, esto es, poner, actualizar lo tuyo, otra vez, es prácticamente lo mismo, pero vamos, lo mismo, actualizar, esta es la de la ropa, imprimir, vista preliminar, aquí está, que eso no tiene mucha historia, imprimimos esto, si le damos a imprimir, imprimimos la tabla, eso tiene poco que ver, y aquí, el PDF, este, si le damos a crear PDF, crear extracto, ahora lo que hace, es que nos crea un PDF, del artículo, pantaloncito, en este caso, un extracto, de lo que es el artículo, si en vez de poner, pantaloncito, y ponemos zapatito, y creamos otro PDF, vale, esto está desactivado, ahora lo que nos permite, crear un PDF, ahí, ¿o ven? esto ya le digo, lo ajustan ahí, en los, en los parámetros, y demás, seguridad, crear su copia y seguridad, en el escritorio, esto es muy importante, se ha creado la copia correctamente, esto lo que hace, es que, en el escritorio, nos crea una carpeta, que de verdad, de vez en cuando, porque si se rompe el ordenador, perderían los, los datos, ¿vale? aquí entendíamos, ¿ven? esto, y las tablas, en este momento, las estamos conectando, muy importante, hacerlo de vez en cuando, para no perder los datos, seguimos, proteger la aplicación, bueno, esto es muy sencillo, esto sí, aquí tenemos la contraseña, un, dos, tres, cuatro, si nosotros queremos, poner una contraseña, que no sea, un, dos, tres, cuatro, ¿eh? tendríamos que poner aquí, una nueva, por ejemplo, uno, dos, tres, ¿vale? cambiar la contraseña, contraseña cambiada con éxito, ahora yo si arranco el programa, ¿eh? ya, no lo leo, la próxima vez, que yo arranque el programa, ya nos pide la contraseña, ¿vale? si ponemos la que no es, pues no va, ¿ven? un, tres, que ahora le hemos puesto, ¿vale? y ya, no funciona todo, ¿ven? vamos a hacer otro, ¿vale? ¿ven? si yo intento darle aquí, no hace nada, todo bloqueado, hasta que yo ponga aquí, ¿vale? ya nos deja, ahora cambiar la contraseña, ponemos un, dos, tres, y ahora le ponemos, un, dos, tres, cuatro, para que no nos la pide, esta contraseña, un, dos, tres, cuatro, no nos la pide, siempre arranca el programa, un, dos, cuatro, vale, ahora ya la próxima vez, ya nos pide nada, ¿vale? bien, seguimos, licencia, esto ya lo saben lo que es, este número me lo tienen que dar a mí, cuando instalen la aplicación, les salgo a este número, este número me lo dan a mí, y yo hago este tipo de, este que se la convierto a estas claves, y ya puede usted arrancar, eh, eh, su programa, siempre, y la ayuda, ahora, cuando le, cuando fue el que esté video en YouTube, en este botón, pondré el directorio, para que cuando le clique aquí, vaya la ayuda a, a, o sea, se conecte con la ayuda de internet, y, ya está, y me ahorro de hacer la ayuda, y, ya está, y nada más, esto es todo, y espero que les haya, gustado, y espero que, y que tienen cualquier sugerencia, pues, me la hagan llegar, cualquier cosa, por ahí tienen, aquí tienen mi correo, aquí, y me la, comentan por aquí, ah, otra cosa, esto, mira, esto aquí, lo que hace, es que, trabaja esto, pues, filtra por compra, por venta, o por abono, y cuando terminen, pues, ya le dan aquí, y se pone el revés, como estaba, ya está, actualizada, la actualidad, es lo mismo, facturar, y, ya está, bueno, pues, esto es todo, lo que pasó, ya está, ya está,